Dejo caer una gota de mi sangre. Itinerario espiritual con Jesús. Revelaciones de Jesús dadas a un alma pequeña. Vigésimo noveno día. Es belio estar contigo, pequeña alma mía. Ven, acércate, quédate aquí hasta la noche. El rico epulón de mi parábola se hizo esclavo de sus propios graneros y almacenes llenos de sus cosechas, y los pobres se quedaban mirando, desnudos, sin hogar, enfermos, solos y rechazados. No quiero que tú mueras y mueras para siempre. Quiero que te conviertas y vivas. Recuerda que yo soy vida y la tuya está en mis manos. Pues bien, quiero hablarte de eso. Escúchame bien. El pobre Lázaro de mi parábola estaba a la puerta de la casa del rico, que todos los días festejaba, y no le importaba nada el que estaba herido y hambriento, y siempre estaba allí, en el suelo, solo, en compañía de perros. Cuando murió, se fue al seno de Abraham, al cielo, y el rico, en cambio, fue a la morada de los muertos, a un lugar triste y oscuro, y se quejaba y sufría pidiendo ayuda. Abraham le dijo que no podía recibir ayuda, y que Lázaro había tenido sus penas y sufrimientos en vida, y ahora gozaba de su eternidad feliz, mientras que el rico, que había ignorado la misericordia, ahora sufría sus penas. Cuando le pidió que enviara a algún ángel, o al mismo Lázaro a avisar a sus hermanos aún vivos, para que cambiaran de vida, y fueron caritativos, para no acabar como él en aquel horrible lugar. Abraham le dijo que tenían la ley de Moisés, y todas las palabras sabias de los prefetas, que si no los escuchaban y obedecían, no habrían creído tampoco a un espíritu o a un muerto resucitado. Ahora, pequeña alma mía, ven, acércate a mí y escúchame bien. Aquel rico no había sido condenado porque banqueteaba todos los días, o porque fuera rico, sino porque ignoró por completo el hambre del pobre Lázaro y sus heridas. No lo socorrió ni lo cuidó, y sin embargo, lo tenía allí a la puerta de su casa. La dureza de corazón y la falta de caridad son dos terribles realidades del alma. Muchos pueden tener necesidad de comida, ropa, de ser acogidos en la casa y demás. Simplemente los ignoras, no los ves, no los oyes, no escuchas el llanto de sus almas, porque estás distraído contigo mismo. No tienes o has perdido esa chispa de vida que te hace ser misericordioso y te hace oír esa llamada débil, apagada, esa voz cansada, a veces ronca, que es la del dolor en el corazón de un hermano. Y vives, vas, caminas, haces tantas cosas, te cansas, corres. Luego un día vas al médico como tantas otras veces. Te has hecho la última ecografía de las vías urinarias y hay una mancha, un bulto, tal vez un error de rayos X, tal vez un nódulo de grasa, o tal vez... Haces un examen y descubres que tienes un tumor. En pocos días tu vida está totalmente patas arriba. De repente tienes miedo. Todo parece en peligro. Te aterroriza tener que afrontar el dolor, el cambio, la transformación, la hospitalización, tal vez la muerte. Y tu vida, tu familia, tu trabajo, tu carrera y todas tus cosas. Y tus hijos todavía son pequeños. Te necesitan. No puedes morir ahora. Es demasiado pronto. Tienes que superarlo. Tienes que sobrevivir. Así que luchas, te enfrentas a curas terribles, sufres, pero me tienes lejos porque tienes que lograrlo tú solo. Si yo existiera de verdad y te amara, ¿por qué te habría mandado un cáncer ahora? ¿A ti, que eres una buena persona y nunca le has hecho mal a nadie? Sí, tienes algún pecadillo, pero nada para castigar a ti. Y tal vez tratas de rezar, mal no hace. No te fías de mí. Me sientes como un enemigo. Tienes miedo de morir. Sientes que todo se está acabando y cuando rezas te parece que le estás hablando al viento. Entonces yo te hablo y te digo que yo soy Jesús y que tu vida está en mis manos. Pero no soy un tirano. Yo también he muerto. Que estás recorriendo tu camino. Camino de conversión. Que yo deseo que vivas y te conviertas al amor verdadero. Te doy una gota de mi sangre ahora, sobre ti, sobre tu enfermedad y sobre el miedo que tienes de Elia para bendecirte con todo mi amor, con ternura. Pero recuerda que nada puede matarte realmente si no quieres. La muerte del cuerpo no es muerte. La del alma, sí. Naciste de mí para no morir nunca más. Pero serás dichoso solo si aceptas el amor verdadero. Te doy la vida. Esa por la que ahora estás desesperado ante la idea de perderla, para que seas testigo de mi amor por ti. Te bendigo desde mi corazón como médico celestial de las almas. Sé misericordioso y ama siempre. Una gota de mi sangre sobre el primer día del resto de tu vida. Ama, ama, ama siempre y siempre me tendrás cerca de ti. Pequeña oración de cada día. Gota de preciosa sangre, confórtame, purifícame, libérame. Gota de preciosa sangre, lávame, sáname, mojame. Gota de preciosa sangre, bésame, acaríciame y bendíceme con tu tierno amor. Dejo caer una gota de mi sangre. Gracias. 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 Gracias.